Atención, esto pasó en Boedo, es una noticia que está en curso, esto acaba de ocurrir, llevaba baldosas y así quedó. Podría haber sido la situación mucho más grave, si era en una hora pico, si era un día escolar también. La situación no llegó a mayores, pero está totalmente interrumpido el tránsito. Están viendo cómo levantan semejante peso. ¿El auto rojo no le pasó nada? De milagro, no le pasó nada. Esto es en el cruce de San Juan y Massa, Guille, son las dos, Massa luego se convierte en Mario Bravo, son calles muy circuladas, pero ya te digo, no había tantos autos por tratarse hoy de un día no laborable. El camión venía cargado con baldosas, distintos materiales de construcción. Hay que ver si cumplía con las normas este camión, ¿no? Con toda esa carga. Circulando en medio de la ciudad. Se desconoce las causas del vuelco, esto por un lado. Y por otro lado, fíjate que volcó y estaba totalmente abierta, digamos, el remolque del camión, por eso cayeron las baldosas al suelo. Bueno, ahí el señor director nos muestra bien clarito que el auto se salvó, salvo, es posible que tenga un rayoncito. En la parte de atrás. O la taza. Sí, claro. La sacó baratísima. Baratísima, sí. Le puede caer todo el mastodonte encima y lo deja chatito. Sí, a lo sumo la taza y, como mucho, el paragolpe de atrás. Y eso que es un día de menos actividad, menos tráfico, porque hay un feriado optativo, pero... Qué vuelco. Volvemos enseguida con esto, Lorem. Sí, esto es San Juan y Maza, pleno barrio de Boedo, noticia en curso, enseguida ampliamos.